Casi siempre se nos recuerdan las cosas en las cuales anduvimos más o menos mal. Y usted me acuerdo que se dio el lujo de traer a Frank Sinatra por primera vez a América del Sur, por primera vez a Argentina, por única vez, y perdió un montón de plata. Casi se quiebra el palito. Son los riesgos. ¿Qué pasó? El empresario debe saber perder y debe saber ganar. Nada, nuestros países, gracias a Dios, han dejado, creo yo, y Dios quiera que para siempre, una etapa muy difícil de hiperinflación y tal. Yo lo contraté a Sinatra en el año 81, lo contraté por seis conciertos, perdí un millón seiscientos mil dólares. O sea, como deben ser unos diez millones de dólares de ahora. Sí, más o menos, ¿o no? Pero bueno, Sinatra tuvo un gesto muy bueno conmigo, me dijo, cuando vengas a Estados Unidos y necesites un garante, no dejes de llamarme. Cuando yo me fui a vivir a Estados Unidos, lo llamé. Y inmediatamente yo tuve las reuniones con los canales de televisión, empecé a producir para la televisión. Creo que respondió generosamente a eso que me había ofrecido cuando estuvo en el año 81. Fue una buena experiencia, fue una buena experiencia.